Dispuestos a cumplir nuevos objetivos, nuevas metas orientadas a la formación íntegra en sana convivencia escolar. Nuestra derrota está orientada a que los estudiantes construyan una sociedad fraterna, tolerante y solidaria a través de sus competencias académicas, la libertad individual y el sentido de responsabilidad en cumplimiento de sus paradigmas del buen vivir. Queridos estudiantes, les doy la cordial bienvenida a quienes se integran a nuestras aulas, especialmente a los estudiantes de los octavos años de educación general básica, como también a aquellos estudiantes que se incorporan en los cursos superiores. Y a todos ustedes, queridos estudiantes, mi mensaje, aprovechen la estancia en este maravilloso escalón para ustedes mis mejores deseos. La responsabilidad que nos toca afrontar a padres, madres de familia, maestros y autoridades es muy grande, ya que somos los conductores permanentes de la sociedad y estamos en la obligación de formar y conducir a nuestra juventud que, confiando en nosotros, se han congregado en este centro de estudio. Y segura estoy que no nos vamos a defraudar, porque el ciudad de Girón cuenta con un grupo de docentes muy comprometidos con la labor educativa, un grupo de seres humanos que practican y transmiten los valores de la honradez, el bien común, el amor y la justicia, para reducir las lacras de la violencia, la corrupción y otros antivalores que continúan penetrándose en nuestra sociedad. Como reza la visión y la misión institucional, nuestra labor educativa se direcciona siempre a alcanzar una educación innovadora, creativa y progresista, que se ajusta a un nuevo currículo educativo, fundamentado en los más altos ideales del ser, con el fin de que todos nuestros estudiantes adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para ser los protagonistas de su propia historia. Todos los señores profesores tendrán una hora semanal de atención a los padres de familia para que puedan acercarse a verificar el rendimiento y disciplina de sus representados. No está permitida la utilización de celulares dentro de la institución educativa. La hora de entrada serán a las 7 y cuarto de la mañana, 7 y cuarto y a cadena. Que en este año lectivo se desarrollen las actividades de la mejor manera, al par con los derechos y obligaciones. Sin dejar a un lado también la construcción de los valores, que mucho nos hace falta hoy en día en nuestra sociedad, que por ciertas circunstancias, en algunos casos, está en decadencia.